Barranca Bermeja ya tiene unidad móvil para medicina legal, gracias a las gestiones que realizó la administración distrital. Ya con esta nueva unidad que se cuenta en Barranca Bermeja, que estamos hoy recibiendo en medicina legal, con quien hemos venido hablando durante todos estos meses, y con la extensión de un nuevo turno de médico y de todo el equipo asistencial, nos permite tener toda la atención en Barranca Bermeja y ahora vamos a seguir trabajando en el crecimiento también de toda la infraestructura medicina legal en Barranca Bermeja para la atención no solamente de estas situaciones tan difíciles en casos de homicidios, sino también en muchas situaciones de violencia intrafamiliar y otros delitos que requieren la atención de medicina legal. Según el director regional nororiente de medicina legal, esta unidad facilitará el trabajo de los peritos en su labor forense. Es un equipo técnico diseñado específicamente para realizar dicropsias medico-legales. En los sitios en los cuales no tengamos área para disposición de cadáveres en descomposición, o cadáveres frescos cuando hay requerimientos. Con el solo hecho de tener este equipo acá, podemos ir ya realizando la labor que se generaba en Bucaramanga o en otros municipios y que lógicamente costaba una cantidad de dinero a muchas personas y una cantidad de dificultades más a los familiares de las víctimas. Además de esta unidad móvil, también se está trabajando para ampliar los servicios y la infraestructura de la sede de medicina legal en Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.